Balón para Juan Fernández, hasta la cocina, buscaba el mate, no lo consigue. El doble cero del Baximan Reza, Devin Robinson. Sí, se habían quedado pinchados los dos defensores en el bloqueo directo y basculó lo suficiente Robinson. Y ahora Geben puntea. Se planta solo el cambio de ritmo. El lanzamiento que es de dos. No entra, rebote en ataque. Y el dos más uno. Le ganó ahí la espalda completamente. Y la canasta para Martínez Geben. Está viendo de todo en la pintura. El balón por fuera, la penetración. No consigue la canasta. Martínez Geben se cuelga. Grado espectacular, Martínez Geben. Moviendo el balón por fuera, buscando eternamente a Frankie Ferrari. La bombita, el aliú. Bueno, ha palmeado en última instancia. Con la camiseta de Carplus, con la brada, está por encima de los diez puntos. Otra aliú para Geben. Espectacular la asistencia de Dani Pérez. ¿Cómo funciona la conexión? Pérez Geben. Geben. Balón para Frankie Ferrari. Balón arriba de Frankie Ferrari. Otra aliú para Geben. ¿Tú crees que lo enseñan esto en los entrenamientos? Estamos en momentos importantes de partido. Con once arriba para Maxi Manresa. Este ataque. El lanzamiento de dos. Vaya arco que le dio a ese lanzamiento Martínez Geben. Y ha cometido su primera pérdida de este último cuarto. Ese balón que no entra. Geben. Canasta de Geben. Geben está haciendo lo que le da la gana en la pintura. No está bien ninguno de los dos equipos en tiros libres. Uno en 60. Maxi Manresa. Ha fallado seis. Bueno, el que está de dulce es Geben. Martínez Geben. ¿Cómo está Martínez Geben? 20 puntos ya.